Es que yo soy de esas personas que no envidian de lo ajeno No ando codiciando a nadie en disgustarme mucho menos Yo soy de esas personas que comparten lo que tienen Las cosas no son del dueño sino del que en verdad no tiene Pero cuando se habla de mujeres yo no las comparto a ellas Ellas son lo más hermoso que Dios puso en esta tierra Con placerlas y adorarlas, amarlas y comprenderlas Quererlas y consentirlas y muy bien morir por ellas Yo tengo una noviecita con una figura bella Tiene ojo marroncito y una sonrisa coqueta A nadie puedo negarles que yo me muero por ella Ella es la que me da nota, las demás no me interesan Música Música Que bonito es amar y hacerlo sinceramente A esa trigueña preciosa no la saco de mi mente Ella sabe comprenderme, quedarme y muy bien amarme Ella tiene mil maneras perfectas pa' enamorarme Por eso quiero decirte mi amor Que yo soy solo de ti Gracias por llegar a mi y darle cómodo a mi vida Me hace sentir sin salida En tu mundo de amor Tú siempre serás pa' mi Lo más lindo y hermoso Me siento yo tan dichoso De tenerte a mi lado Que soy tan ilusionado Me hace sentir como un niño Y es que por tu cariño La gracia le doy a Dios Por eso a partir de hoy Me declaro enamorado Música 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 Música